Si te gustó mi contenido, no olvides de suscribirte, que ya falta poco para llegar a los mil suscriptores Messi anuncia que se va del Barcelona Messi Esto no es adiós, solamente es hasta luego Los fans del Barcelona ¡Ay, me voy a matar! ¡Yo no puedo entender! Los fans del Barcelona que se van a ir a otro equipo Si querés pagarme, vuelvo el año que viene Los fans del Real Madrid El güey que hizo la portada del PES 2021 ¡Hijo de puta, te detento! Los directivos Se hizo lo mismo con su país y traicionó a Argentina, que no me traicione a mí ¡No! El Manchester City ¡Acepta que estamos juntos, perra resentida! ¡No! Mi abuelo fanático del Barça ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo!